Dicen que Sonia habla con los del más allá. Pues doña Sonia vive sola, una de dos. Habla con los muertos o se enloqueció. Como estamos en Navidad, de pronto ella por la fe puede hablar con los del más allá. Es que hola mamá, si ella vive sola, es como loca. Dicen mucho de Sonia, lo cierto es que ella vive digital y por internet hace videoconferencias con su familia que vive lejos gracias al aumento en la cobertura de fibra óptica y de banda ancha. Cuando se vive digital, se vive mejor. Gracias por ver el video.